Si la Navidad nos trajo la retirada del primer equipo de la Unión Estepona Club de Fútbol del Grupo Nomeno de la Tercera División en el Día de Reyes, recibíamos la noticia de la dimisión irrevocable de Antonio Giles como presidente del club. Giles argumenta en el comunicado que su dimisión se debe a que llegó con un proyecto y una idea y que éstas han ido al traste tras la retirada del equipo. Según los estatutos, la persona encargada de recoger la rienda del club es el vicepresidente del mismo, que es Juanjo Macías, puesto que hay que recordar que aunque el equipo senior se haya retirado de la competición, el club sigue aún existiendo y los equipos base volverán esta semana a la competición tras el parón navideño. En lo que respecta al grupo noveno de la Tercera División en la cual militaba la Unión Estepona, esta semana ha descansado el ronda, rival que se tenía que haber enfrentado a los esteponeros. Los líderes tras la primera jornada en la segunda vuelta son dos conjuntos malagueños, el Marbella y el filial malaguista con 44 puntos cada uno, seguido muy de cerca por el Linares con un punto menos. Esta semana, el conjunto de Jaime Molina empataba en casa del Güeto Ortájar, mientras que el atlético malagueño de Salva Ballesta caía en el Vivar Tellez de Belén Málaga por 2-1. Por su parte, el Linares no pasaba del empate a cero en Malacena. En cuanto al vecino San Pedro, ganaba el colista Huercal por 1-0 y se sitúa en la posición decimosexta con 19 puntos rozando el descenso, que ahora mismo ocupan Huercal y los Villare.